bendiciones y que todo lo malo se ponga bueno y lo vuelve mejorable muchas bendiciones cosas buenas para todos el día de hoy y quiero hacer un camino de abad y orbe un camino que primero que todo no nos explica el por qué se le lavan las patas a los animales ante una conservación porque se le lavan las patas a los animales tanto de una conservación porque muchos religiosos muchas personas se preguntarán a ellos o los alejos porque el padrino porque el padrino le lavar a las patas pollo las patas gallo las patas a la gallina a la paloma porque los eso está citado en el orden para bajar para ellos vemos ni moro o rubro de abeas de oro un artefas un homo fa y la diáspora en la siguiente resulta ser que había una tierra una comarca donde renaud batala y un padre la tenía un un gran amigo que era el a poco el gallo y es su mejor amigo su confidente es hermano había un cariño hay una fuente especial pero batala tenía leyes en esa comarca una de esas leyes tabú prohibiciones era matar ratones ejecuté prohibido matar un ratón es que matar un ratón lo iba a pagar con su propia vida resulta ser que y pegui los que más agua y estaban jugando con un ratón y sin querer sin querer sin querer sin querer en el juego en el empujarlo aquí para allá matan al ratón el ratón se murió y ellos se asustaron empezaron caer en pánico llorando y porque sabían las consecuencias en eso venía pasando a coco el gallo le digo no te preocupes no se preocupen yo como soy mejor amigo de un batalá y le preguntó por qué porque están llorando que lo que pasa y los ebay le responden estamos llorando porque sin querer matamos un ratón y sabemos las consecuencias de matar un ratón y el a coco el gallo le digo no te preocupes no se preocupen yo como soy mejor amigo de un batalá del rey yo voy a decir que fui yo porque él a mí no me hacen nada porque eso es mejor amigo no se preocupen que a ustedes no le va a pasar nada los ebay se quedaron un poco más tranquilos pero ya se estaba escuchando el rumor de que habían matado un ratón y que iba a suceder porque había matado un ratón era una prohibición de aquella goma ayer a poco cuando batalá y le dice la poco yo maté un ratón tu mejor amigo yo para la ley se entonces a coco bajaba con tu vida porque las leyes se hicieron para respetar y aunque sea mi mejor amigo hay que cumplir las leyes hay que cumplir y luego se quedó sorprendido triste un empleo al día siguiente lo no lo estaban bien a buscar y reunió se reunieron todos los orizas a verle sacrificio a coco se conocía la verdad que hayan sido los ebay pero es algo que se adjudicó se responsabilizó cuando estaban buscando a gallo el gallo empezó a llorar porque porque decía como mi mejor amigo como mi mejor amigo me va a sacrificar como el mejor amigo me va a censurar va a ser pagar mi error con mi propia vida donde batalá también decía las leyes hay que cumplirlas hay que respetar los parámetros de la vida donde fueron tantas las largas y malacocó que le mojó las patas a todos los animales presentes en esta conservación no estuvo el cungún no estuvo fine es decir que al no estar ellos no se le mejor no se le permitió que a los animales que se le molan a ellos se le laven las patas pero entonces batalá dijo por la por el respeto por la memoria de mi mejor amigo coco el gallo a partir de hoy caer y sacrificio un gallo o a sacrificar un animal de pluma por respeto a la cocua el gallo por respeto a esa a ese gesto benévolo gesto benévolo que lo conllevó a la muerte se le lave las patas a todos los animales excepto un fan y el boom que no participaron que no estuvo un presente y de esta manera el gallo pidió la vida que no de entrever esta diáspora y yo me tiene tres grandes o sobre yo me tiene tres grandes tabú el primero el culto a la personalidad dos las mujeres tres el dinero en este caso en la coco cayó en el primero son de yo me el culto a la personalidad no me va a pasar nada no me van a hacer nada yo soy de la coco yo soy el mejor amigo de un batalá se creyó muy importante y se lo pidió que hay que vivir con ley y vivir con parámetros esta historia no va a entender de qué hay que aprender a vivir en sociedad como dice todos somos importantes porque juntos conformamos la sociedad o favor y vos los favoritos nos dejen entrever eso todos somos importantes porque juntos vivimos en sociedad dice yo que uno tiene que respetar las leyes dice ellos ve que uno no puede tampoco por mucha amistad que haya por mucho respeto que haya romper un parámetro con mucha amistad que uno tenga con un familiar con mucha amistad y mucho cariño o empatía que exista con alguien no puedes pasarte no puedes llegar a una casa y entrar sin tocar no puedes estar en un lugar y abrir la puerta un dormitorio sin permiso tiene eso no explique yo para que te aprender a tener respeto y sentido común por encima de todas las cosas también nos explica que hay veces en la vida no debemos echarnos culpas ajenas no debemos responsabilizarnos por situaciones ajenas debemos ayudar lo justo lo lógico que en la cocó hubiera intercedido en toda batalá también antes pero no adjudicárselo porque le costó la vida entonces el día de hoy sabemos dos cosas importantes porque se le lavan las patas a los animales y porque no se le lavan las patas a los animales de los años y de pongo por tanto y demás me despido con ustedes hayan día hubo unas barrios pero modo de un un y chango y fabri y espero que éste estaría por ser desagrado y sobre todo que siempre siempre enviando un mensaje de bendición y a tener un buen igual un buen carácter porque cuando uno no ora bien la bendición de novia por y no receta la bendición entonces vamos ahora bien vamos a las cosas bien para que nuestro y recién todas las bendiciones por el boteche por voto la gente fue el boteche